Vamos a hablar sobre una temática muy relevante, estimada Lucía. Sí, estamos con el Secretario General del Colegio Médico, el médico internista, magistra, José Miguel Bernucci, una figura muy destacada estos días, que ha estado en varios medios también, y ahí forma parte a través del Colegio Médico de la Mesa Social, combatiendo y compartiendo información sobre el coronavirus. José Miguel Bernucci, ¿cómo está, doctor? Hola, hola. ¿Qué tal a todos? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo ha estado usted y cómo evalúa la situación de la pandemia en Chile? Bueno, yo he estado bien, con harta pega, en realidad tanto en el hospital, en este minuto en la foto central, como también por el colegio. Sí, yo creo que estamos en una situación que yo creo que es positiva referente a otros países. Hemos tenido algún tiempo para poder prepararnos. Hay que recordar que el primer caso en Wuhan fue prácticamente en diciembre, en enero ya comenzaron los primeros planes, y epidemiológicamente vamos más atrás, casi dos, tres, cuatro semanas que otros países, y eso nos ha permitido tomar ciertas medidas en las cuales uno pueda estar más o menos de acuerdo, pero son medidas sin el cabo y que probablemente ya están dando algunos resultados. Doctor, usted ha sido bastante instructivo, podríamos decir, también aclaratoria a sus Twitter sobre lo bueno y lo malo que hemos hecho, y me gustaría destacar para que partamos por algo, una noticia positiva, pues lo bueno que hemos hecho en este minuto con el tema del coronavirus y después pasamos a lo malo. Sí, mira, yo creo que lo bueno que hemos hecho, voy a partir así como de bien atrás, ya es que independiente de este tema de los ventiladores y todo, igual hubo cierta preparación de la red. Ya yo estaba jugando la posta central, como te digo, y los equipos se comenzaron a preparar, me refiero al equipo humano, con capacitaciones, con distintos elementos, y yo creo que eso fue en cierto positivo. Lo otro es que efectivamente se tomaron algunas medidas, algunas más a contrapelo que otras, pero la suspensión de clases de los niños y las universidades, eso yo creo que fue muy, muy positivo y ha tenido un impacto que hasta el día de hoy vemos de forma favorecedora. Las cuarentenas, a pesar de que fueron parciales, mucho más entrecortadas de lo que nosotros habíamos solicitado como colegio, también fueron una medida positiva. Y lo que ha ido mejorando en el camino es que los datos que partimos con datos muy, muy, muy malos y muy agregados y como muy poco transparentes han ido mejorando, muy generales, digamos, agregados, así mucha agregación de datos. Claro. Finalmente terminamos con el último informe de ayer de que es un cambio del cielo a la Tierra. El cielo a la Tierra tiene los contagios activos por comuna y que eso era algo que nosotros estábamos solicitando hace mucho rato, a pesar de que todavía nos faltan un par de datos que son muy, muy importantes, pero efectivamente ha ido una muy buena evolución. Sería importante usted, doctor, que nos dijera por qué es importante tener esos datos desagregados, esos datos que se incorporaron son tan positivos, y por qué es necesario que se agreguen y cuáles son los que faltan. Bueno, mira, lo más importante es porque Chile, al ser una larga y angosta faja de tierra, faja de tierra o faja de tierra, al ser tan largo, el virus no se comporta igual en todo el país, y eso es súper importante decirlo, porque también para nuestras autoridades locales, los alcaldes que ahí han sido los otros protagonistas, es porque en Santiago, cuando comenzó Santiago, Santiago se comenzó a comportar como una pandemia o una zona epidemiológica fase 3, luego Santiago se comenzó a comportar como fase 4, en Chillán, a pesar de que había muchos casos, también se estaba comportando como fase 3 y no como fase 4, y por lo tanto las medidas que tú instalas en distintas zonas son muy diferentes de acuerdo al comportamiento epidemiológico que vaya teniendo, y por lo tanto era sumamente importante poder saber cómo se estaban comportando las distintas comunas para poder, en el fondo, recomendar como expertos, o nuestros expertos poder recomendar cuál iba a ser la diferencia entre una y otra, y por lo tanto, tener los datos desagregados, por ejemplo, por comuna y no solamente por región, eso también para nosotros era súper importante. ¿Y cuáles son los que faltan? Sí, y los que faltan efectivamente son que estamos teniendo mucho, mucho problema para poder interpretar el testeo, ¿ya? Este famoso testeo que todo el mundo dice que el testeo masivo es lo máximo, el testeo masivo es lo que hay que hacer, pero lamentablemente en nuestro país tenemos solamente el dato grueso de el testeo total, el testeo por región, pero no tenemos el desagregado del testeo por comuna. ¿Y esto por qué es tan importante? Porque estamos sospechando, o sea, lo que se sabe es que más encima el 80% del testeo se hace en la región metropolitana, y lo que sospechamos, que no sabemos, es que eso en su mayoría se lo está llevando la zona oriente, y por lo tanto la zona sur, poniente, y en regiones se está haciendo muy poco testeo, y por lo tanto eso nos está haciendo sospechar de que gran parte de los testeos se están haciendo en gente que tiene muy pocos síntomas en la zona oriente, porque se lo está pagando, pero la gente que, en el fondo, que vive en región y que probablemente se está contagiando, no se está testeando, y por eso nosotros sospechamos de que existe un subdiagnóstico en los casos totales. Estamos conversando con José Miguel Bernucci, el médico internista de Salud Pública, secretario general del Colegio Médico, y médico ahí de la posta central, Lucía. Sí, es que estaba pensando en eso de la diferencia del testeo en el sector oriente. Junto al principio del programa conversábamos sobre esto de que se relaja algunas medidas, y el doctor Cristian García, no sé si lo conoce también, experto en salud pública, Magister, nos estaba escuchando, nos escucha hasta ahora también, y comentaba efectivamente este dato, y está a propósito de algo que le dijo una persona de La Pintana, que es que el virus lo trajo la gente con plata, y al final nos vamos a morir los pobres, decía. Y él agregaba este comentario, que perdimos la oportunidad de controlar la epidemia en la zona oriente, esa ventana de oportunidad pasó, y se vendrá el problema gigante en nuestra gente más humilde, y que tiene que ver un poco con lo que usted está señalando ahora del testeo. ¿Y por qué le pongo este escenario? Porque hemos conversado sobre esta sensación de que está todo bien, y que parece que el peligro pasó, y que hay que preocuparse ahora de no perder año escolar, y que el comercio no esencial vuelva a funcionar, y yo no tengo claro que el peligro haya pasado. Y es más, nos escribió gente cuando supo que usted iba a estar acá, y nos dice, por ejemplo, la Mara Rodríguez, Lucía, da más tranquilidad quedarse en casa, y sería mejor si la información que entregaran las autoridades fuera creíble. Por ejemplo, esa es la sensación que tiene la gente, y que es contraria a la que trata de emitir la autoridad. Entonces, yo no sé si efectivamente, y esta era mi hipótesis al principio, se controló el contagio en una zona oriente, que además tiene mucho más acceso a una salud de lujo, pero se traspasó a la población general, y ahora es posible que pudiera haber un reborote, porque es población más asignada, es población que tiene menos acceso a una salud de calidad, es en regiones donde hay también menos especialistas, pero eso se lo pongo sobre la mesa. Usted aclárelo. Sí, no, claro. En el fondo, a ver, son varios temas en uno, pero para seguir englobando. Probablemente las medidas que se han tomado hasta ahora han tenido cierto efecto. Y en efecto, nosotros hemos sido bien insistentes de que más que mirar los contagios totales, porque la cifra de contagios totales, tal como estábamos recién explicando, se puede ver muy influenciada por el testeo, por el tipo de testeo, por la comuna de testeo, y como estamos sospechando de que hay mucha influencia por estas alteraciones en el testeo, tenemos días en que hay 2.000 casos, tenemos días en que se testean 4.000 personas, entonces, toda esta variación, creemos que el número total de contagios no está reflejando lo que verdaderamente está pasando en el país, y por lo tanto, una forma de verlo como más, certeramente, es el requerimiento de ventiladores mecánicos. Hasta hace una semana, el requerimiento estaba aumentando entre un 10 y un 20% al día, lo cual era muchísimo, y eso nos tenía súper, súper asustados. Sin embargo, en los últimos cuatro días, cinco días, el requerimiento se ha estancado, y de hecho ha bajado. Entonces, eso probablemente nos está dando que las medidas que tomamos en sus minutos están dando cierto resultado. Ahora, en eso no hay pelea y en eso no hay discusión. Lo que efectivamente, y a lo que usted, Lucía, apunta, es que efectivamente existe la alta probabilidad de que el relajar medidas nos haga tener un rebrote de casos. ¿Ya? Hasta ahora, efectivamente, el contacto comunitario que ha habido en la parte más poniente, o por decir, desde más bajo nivel socioeconómico en Santiago ha sido menor. El problema es que si tenemos este rebrote, probablemente eso pudiera ser mayor. Y en ese contexto, lo que conversamos, o lo que se comentaba ayer por redes sociales, es que la Organización Mundial de la Salud, en realidad, ha llamado a los países a que no relaje las medidas, justamente para evitar estos segundos, terceros picos, y en esa, a no relajar las medidas, le decían, y si es que la va a relajar, por favor, cumpla ciertos criterios. Y dentro de esos criterios era que a lo menos pasen 14 días con disminución progresiva de los casos, ya que el sistema de salud en el fondo esté relajado y pueda recibir un eventual aumento de casos, que haya, que se retome la trazabilidad de los casos. Existe una serie de medidas que, en este caso, de las seis medidas, creo que no cumplíamos con una, con suerte. Entonces, en ese contexto, esta técnica, por decirlo, alguna forma de cuarentena dinámica, como le llamó el gobierno, no cumplirían con los mandatos de la Organización Mundial de la Salud. Qué ojo, no son mandatos, pero son recomendaciones. Doctor. Entonces, ¿sí? Sí, ¿por qué el ministro Mañaliche insiste en que es una estrategia interesante la que estamos llevando de esto de relajar en algunas zonas y aumentarla en otras? Aparte, también mezcla un tema económico ahí del tema del tamaño de las casas, del acceso a la comida. Es que sí, es que esto hay que tenerlo presente. Yo creo que es un elemento más a la discusión, digamos. Y ojo, que aquí no hay personas que tengan totalmente la razón y personas que estén totalmente raras, porque como es algo nuevo, el mundo ha ido aprendiendo, ¿ya? Y hay varios países que han hecho como cuarentenas intermedias, que es un poco lo que estamos haciendo nosotros, un poco más suyentes. Pero, en general, lo que hay que entender también es que la cuarentena como tratamiento médico o como indicación médica de salud pública también tiene efectos secundarios como cualquier otra medida, ¿ya? Y los efectos secundarios de la cuarentena se pueden medir en efectos secundarios médicos. Estamos hablando de un aumento de la metodología de salud mental, estamos hablando de un aumento de consumo de sustancias, estamos hablando de un aumento de la violencia central familiar, que eso está demostrado en el mundo. Pero también tiene efectos sociales, ¿ya? Y también tiene efectos económicos. Y los efectos económicos y sociales tienen que ver con que en Chile tenemos dos millones y medio de personas que su sustento depende de su trabajo del día a día, porque no tienen contrato, porque no tienen en el fondo leyes sociales. Hoy en día tenemos en Chile índices de hacinamiento que son mucho mayores a los de Europa y por lo tanto mantener una cuarentena en esos niveles de asesinamiento también genera efectos secundarios. Entonces, nosotros en la mesa social como colegio médico lo que dijimos es que mira, la cuarentena es necesaria, es necesaria, pero necesitamos que las autoridades nacionales, las autoridades locales se hagan cargo de mantener las condiciones socioeconómicas y sanitarias para que la cuarentena se pueda hacer. Claro, o sea que ya no estoy así que el ministro diga que la gente no va, que lo conversábamos delante, que la gente no va a tener cómo abastecerse y cómo comer, se supone que eso es lo que tiene que hacer el Estado. Exactamente. En ese contexto, doctor, lo que le quiero preguntar es, ¿qué recomendaciones usted siente que ha hecho el colegio médico y que el ministerio debiera tomar y no ha tomado? ¿Cuáles son ustedes las más urgentes? Bueno, lo primero es la transparencia de los datos. La primera es la transparencia de los datos que son cosas puntuales, que es la transparencia de los datos. Lo segundo son las recomendaciones de recursos humanos que nosotros hicimos también a través de la mesa social que tenía que ver con planificar y programar en el fondo qué es lo que va a pasar cuando esta cuestión llega a un máximo. Eso lo quiero reafirmar acá en el programa, porque efectivamente estamos muy lejos del máximo todavía. Aquí parece que la señal pública es como que esto ya está pasando, vamos camino a que pase, pero en realidad en esta cuestión todavía no estamos ni cerca del PIB. Estamos partiendo. Estamos partiendo. De hecho, lo más probable es que con las medidas de aislamiento que estamos tomando, más que aplanar la curva, estamos pateando hacia adelante el PIB. Y que si el PIB iba a ser ahora a finales de abril, probablemente va a ser a finales de mayo. Y, bueno, eso es como la primera era como este tema de los datos, la segunda con la transparencia y la tercera tiene que ver con el modo de afrontar esto. Nosotros éramos partidarios de medidas mucho más extremas porque eso iba a disminuir mucho más rápido la circulación del virus, pero teniendo presente estos efectos secundarios que produce la cuarentena y, ojo, no por eso no hacer cuarentena, sino en el fondo tomar como una actitud mucho más proactiva referente a manejar estos efectos secundarios para que pudiéramos hacer la cuarentena. Y eso era como el modelo matemático que nosotros teníamos metido en la cabeza en el colegio y que finalmente el ministerio optó por, o está optando por otra estrategia. Es una estrategia mucho más cercana a la inglesa que finalmente se tuvieron que echar para atrás más que a otros. Exactamente. Más que a otros. Oiga, doctor, ¿alguna palabra sobre lo que se vio esta mañana en el hospital Félix Bulne y que probablemente se repite en otros hospitales? Sí, las colas. Sí, las colas de la gente que está pidiendo sus insumos médicos. Sí. Mira, no, yo estoy trabajando ahora en el hospital en la mañana entonces hay una tele en la pieza de los enfermos que ahí puede ver algo pero no he tenido más noticias más locales. Pero sí, efectivamente el Félix Bulne es un hospital que se cambió hace poco y que eventualmente está justo en un periodo de adaptación. Necesitábamos abrir ese hospital porque necesitábamos las camas. lamentablemente obviamente que la adaptación del resto de los sistemas va a producir digamos estas aglomeraciones que en el contexto en que estamos son totalmente indeseables. Oiga doctor, como para ir finalizando, la gente que tiene que salir obligadamente a trabajar, tiene que andar en el transporte público, ¿cuáles son las medidas que tienen que seguir para evitar que contagiarse o por lo menos tratar de disminuir la posibilidad? ¿Cuáles son esas medidas que son urgentes y que hay que cumplirlas sí o sí desde salir de la casa hasta llegar al lugar de trabajo? Es una súper buena pregunta o indicación o aceleración porque aprovecho el tiro de tomarme el mensaje para los auditores si a pesar de que se hayan levantado las cuarentenas o a pesar de que se vayan a modificar las cuarentenas yo hago un llamado a través de su medio por favor y gracias por la oportunidad de no relajar las medidas que son de índole personal ya o sea no porque se haya levantado la cuarentena esta cuestión se acabó estamos recién partiendo y el riego de que volvamos a hacer un rebote es un riesgo muy 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 grande ¿estamos? entonces en ese sentido las personas a optimizar las medidas de autocuidado si se puede quedar en la casa y puede evitar salir por favor no salga ¿ya? si puede evitar tomar la locomoción colectiva por favor no la tome ¿ya? si puede evitar hacer la fiesta familiar o hacer una junta con amigos por favor evítenlo y mantengamos el Zoom o el Party no sé cuánto se llama pero por favor mantengámoslo ¿ya? si el uso de mascarilla en sitios donde haya más de tres personas o en sitios públicos donde haya más de tres o cuatro personas por favor si puede utilizarla utilícela si puede evitar ir al supermercado evítelo el lavado de manos frecuente con agua y con jabón si tiene alcohol disponible alcohol gel también utilícelo pero el alcohol gel no reemplaza el lavado de manos entonces las medidas de aislamiento social yo creo que a pesar de que hay medidas que las puede implementar el gobierno si no las va a implementar nosotros como personas mantengámosla y extremémosla y no relajemos las medidas porque como digo estamos súper lejos o sea aquí todavía ni siquiera ha llegado el invierno hoy día estaba leyendo un reporte internacional como en Sudáfrica también había llegado súper leve pero en Sudáfrica está en el mismo hemisferio que nosotros entonces cuando nos llegue el invierno esta cuestión va a ser totalmente distinta oiga doctor para terminar la gente nos escribió y no sé si usted puede rapidito aclarar un par de dudas que me parecen interesantes primero no salgas de tu casa ese es su su nombre en Twitter dice que aclare en las confusas explicaciones del ministro de salud respecto a quienes se consideran recuperados y no infectantes y Raúl nos pide saber si usted tiene información sobre los ventiladores que supuestamente estarían construyendo Famae, Asmar y otras empresas privadas si sabe si podrían estar disponibles ya voy a partir por la segunda pregunta porque es más corta la segunda pregunta es mira no lo sabemos lo segundo es que la mayoría de estos ventiladores lamentablemente son ventiladores de salvataje son ventiladores que no sirven para reemplazar a un ventilador normal los pacientes que requieren terapia ventilatoria requieren un manejo de volúmenes y presiones que estos otros ventiladores no lo entregan y por lo tanto son ventiladores de salvataje por lo tanto eso hay que tenerlo súper claro porque no van a reemplazar un ventilador habitual eso es como general y la segunda y la primera pregunta que le voy a responder en segundo tono ¿lugar? es exactamente ¿lugar? perdón mira esto es un virus nuevo y estamos recién recién aprendiendo entonces todavía no hay experiencia sobre cuando una persona se hace totalmente no contagiante o cuando una persona todavía elimina el virus la experiencia que hay está hecha en base al SARS y al MERS que son otros coronavirus mutados que pasaron antes que llegara nosotros y en base a eso se extrapola un poco la experiencia y se dan las recomendaciones actuales y lo otro es que en base a lo que ha pasado en China lo que ha pasado en Taiwán lo que ha pasado en Corea y lo que ha pasado en los países se ha ido recopilando información y en base a todo eso se hace una juguera y se han hecho recomendaciones y las recomendaciones del CDC de Atlanta que es uno de los sitios de enfermedad infecciosa más bacanes del mundo por decirlo de alguna forma y que generalmente el resto de las sociedades se apoya en lo que dice la CDC es paciente que tuvo un COVID positivo que no que ya no tiene síntomas que han pasado más de 3 o 4 días de sus últimos síntomas se le hace una PCR si esa PCR sale negativa se le repite la PCR en las 48 horas y con dos PCR negativas el paciente queda dado de alta ¿está bien? Otras sociedades científicas se agarraron de eso los franceses por ejemplo dijeron paciente asintomático al séptimo día se le hace una PCR si sale negativa se repite a la semana si sale negativa el paciente queda de alta entonces generalmente el paciente asintomático con dos PCR negativas el paciente queda dado de alta ahora la Organización Mundial de la Salud dijo eso es correcto eso está bien el tema es que muchos países del mundo estamos teniendo problemas para hacer la primera PCR por lo tanto la probabilidad de que podamos hacer dos PCR después o sea tres PCR por cada caso es prácticamente imposible y saber si no son contagiante claro entonces lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud es que para que nos ahorremos las dos PCR que sabemos que no la van a poder hacer es que paciente que deja de tener síntomas se esperan 14 días y al día 14 se le da en el fondo el alta síntoma porque la probabilidad de que en el fondo esté contagiando al día 14 después de terminar los síntomas en realidad es tremendamente baja entonces en ese sentido en ese sentido la primera recomendación era muy sui generis pero la última que se dio ayer es bastante más parecida en algún sentido y va muy de mano a la recomendación del panel de expertos que hicieron acá en el fondo si hubiera un cuadro sí, perdón no, no, no perfecto me quedó clarito no sé Marcelo a ti te parece sí, sí pero estaba terminando la idea doctor no, claro que la recomendación la única sui generis que se diferenció entre cuadros leve entre leve y más grave pero en general la recomendación de la Organización Mundial de Salud es se terminan los síntomas de ahí se cuentan 14 días y al finalizar esos 14 días sin síntomas el paciente es dado de alta sin necesidad ni de IgM ni de PCR ni de ninguna muchas muchas gracias por todo su tiempo además que nos da ahí en medio de su turno en el hospital está en la posta central ¿no es cierto? un abrazo gigante a todos y todas las funcionarias de la salud a través suyo por supuesto al colegio médico se necesita esta contraparte técnica para las autoridades le da confianza a los ciudadanos y ciudadanas así que un abrazo don José Miguel Bernucci Piedra que esté muy bien y gracias por estar con la estación central de Radio USACH muchas gracias a usted le voy a enviar los saludos a todos los funcionarios de acá y nosotros en realidad claro queremos una contraparte que aporte más que una contraparte que destruya muchas veces en la discusión política nosotros entendemos que hay que apuntar con el dedo pero en realidad nosotros no somos un contrario somos alguien que queremos sumar y también nosotros sabemos que muchas de las mejoras que hemos habido que han habido hoy en día son justamente por la voz del colegio y de los expertos de los cuales el colegio confía muy bien doctor muchas gracias doctor muchas gracias a usted hasta luego ya y nosotros nos vamos a una pausa rápidamente para continuar a la vuelta con el bloque de deportes llega Cristian Arcos